Ya cabrón, hable bien Chicos 77 Suscriptores ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ok, se dan bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Ah, pónganse un abrigo porque está en el río Voy a decirles que hoy voy a llevar a un lugar increíble Allá les digo cuando esté Ok, a las personas que viven aquí en Cabayguan deben saber el lugar Deben saber en el lugar donde estoy No sé si se vea Déjame ver Bueno, les cuento después Bueno chicos, y les cuento Estoy aquí en Una Ficina Pueden ver Déjenme acercarle Les cuento un dato Ahí yo venía de chiquito Tengo Bastantes recuerdos Y vamos a ver si les puedo mostrar El estadio por arriba de esa tapia Para los que no sepan Este lugar Ahí está Ahí está la piscina Guapu Se llama Clus Ahí está el estadio En el cual les voy a mostrar Creo que hay una Vista por allá Miren, hay un muro ahí Vamos a A ver si me puedo preparar Para mostrarles Esto Guau Incre-ible Cómo se ve esto Por allá hay una cancha de básquet Y ahí está el estadio Ahí es donde se Se ponen Quién va ganando No sé Ven un tanque por allá Porque Aquí cerca Bueno, ahí Está La refinería Déjenme yo Bajarme Porque vamos Ahora al siguiente Lugar Y estoy Blogueando Claro, no hay ninguna persona Pero ya pues Estoy más relajado Vamos para el siguiente lugar Chicos Antes de irme Voy a ver más de cerca El estadio Llevo unos arreglitos Ahí los techos En unos 100 años Yo voy a estar en el estadio Ahí yo Hay una entrada por allí No nos van a dejar entrar Al estadio Sería cool Que nos dejaran entrar Ahí está La refinería Un dato Se llama Sergio Soto La refinería Y es famoso Aquí en el país de Cuba Ahí está El estadio Vamos a tirar Algunas fotos Para Face No sé si pueden ver Pero ahí están las domas Las montañas Hay un tanque Si se puede entrar Si se puede entrar Hay una puerta Pero yo no entraría Porque Pues nos pueden regañar Y ahí dice Cerrado Está cerrado Pero una vista Ahora si vamos Al siguiente lugar Tengo que caminar Bastante Si sigo grabando Es que Logré vivir Ok miren Si entonces el lugar Que les dije En el club Es este Aquí viví Por mucho tiempo Y se está derrumbando Ojalá que lo regalen Bueno chicos No sé Cómo se vea esta calidad Pero De verdad No hay que ir a ver Ojalá que se vea bien Y Denle like Suscríbanse al canal Activen la campanita Traigo los pies muertos Ahorita Me los voy a embarsamar Hasta un próximo video